Muy buenas, hoy vengo a hablaros de la esperada Barbie. Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de la película de Warner Bros. Pictures que está batiendo, a ver, realmente expectación grandísima por verla y no para de haber publicidad, una publicidad enorme bestial de Barbie la película que se estrena en cines ya mañana 20 de julio de mano de Warner Bros. Pictures, dura 114 minutos, un poquito menos de dos horas, no hay escena por crédito, aviso, y voy a contaros aquí y sin spoilers lo que me ha parecido la película. Así que vamos allá. Primero tenemos como directora de esta película a la genial Greta Gerwig que también ha escrito el guión junto a Noah Bambuch, ¿vale? Ellos son los artífices de esta gran historia. Ya sabéis que tiene mucho que contar, pero sobre todo es una película de comedia fantástica y sobre todo también creo que es un poco una sátira, ¿no? De estas muñecas de Mattel que fueron tan controvertidas y tan queridas primero al principio cuando salieron y después controvertidas. Ya haré un especial sobre los, sobre todo las muñecas más controvertidas o las que retiraron del mercado de Barbie, de verdad, lo voy a hacer para que veáis. Y bueno, pero bueno, vamos al turrón, ¿no? Primero, ¿a quiénes vamos a poder ver en esta película? Pues nos encontramos con la maravillosa y guapísima Margot Robbie, también con Ryan Gosling, Emma McKay, América Ferreira, Simu Liu, Dua Lipa porque también hay un cameíto de Dua Lipa que ya lo sabéis, obviamente porque forma también parte de la banda sonora de la película. También tenemos a Kate McKinnon, a Helen Mirren como voz nada más en O, ¿vale? A Alexander Sheep también que es una actriz que me encanta, a Ariana Greenback, a Will Ferrell, a Connor Swellie, bueno, ahí creo que están casi todos los protagonistas grandes de Sex Education, salvo Asa, pero creo que ahí están tres grandes protagonistas de Sex Education, pero bueno. Entonces, vamos al turrón. Ya habéis visto que aquí el cast es súper mega conocido, ¿vale? Como ya he dicho, menos de dos horas la película dirigida por Greta, ya salieron las críticas, yo no he visto nada, acabo de llegar, de ver la película y me ha parecido, de verdad, me ha gustado muchísimo, sobre todo por el contenido que maneja detrás de esta sátira que tiene sobre Barbie, ¿no? Y digo sátira porque ya os comentaré ahora rápidamente. Bueno, nos vamos a encontrar aquí en esta historia, dentro del mundo de Barbie, de las Barbies, en Barbie Land, ¿vale? Que está este mundo donde viven estas muñecas, tanto las Barbies como la Ken, los Kens, y también vamos a sumergirnos dentro del mundo real, ¿vale? Que es el mundo donde está el personaje de América Ferreira con otros, vamos, con el de Will Ferrell, etc., ¿vale? ¿Qué de diferencia en estos mundos? Obviamente es evidente, por un lado tenemos el mundo de Barbie que es todo color rosa, todo genial, siempre están bestiales, siempre están súper bien maquilladas, con peinados guays, pasándolo bien, etc. A diferencia del mundo real, pues en el que la dirige, pues esta gran empresa que es Mattel, liderada por ejecutivos por todos hombres, no hay ninguna mujer, cosa que me parece fenomenal que haya puesto Greta Garwick y que lo haya puesto así en el guión, fenómeno, y en la que el personaje de América Ferreira, pues es una mujer que trabaja, pues como digamos, como secretaria, como resucionista de esta gran empresa, ¿vale? Tiene una hija que se llama Sasha y bueno, van a tener un poco de diferencias que vais a ver a lo largo de la historia, ¿vale? No voy a decir mucho porque no quiero caer en el spoiler, ¿vale? Entonces vemos, nos encontramos con un día pues en que Barbie parece que ha tenido pensamientos diferentes a los habituales, ¿por qué? Porque ese es un mundo color de rosa, digámoslo, ha tenido, pues ha pensado un poco, pues en la muerte, en el proceso, en el que va a pasar, etc. Como puede pasar con cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? Que piensen en el futuro, etc. Entonces a raíz de esto va a ir a ver a la Barbie rara, que le llaman entre comillas, que ya sabéis que es el personaje que interpreta a Kate, que me parece que lo hace fenomenal, y a raíz de esto pues le dice que tiene que ir a Los Ángeles para emprender un viaje y si quiere ella volver a ser como es o acabar con esto, pues tiene que hacerlo, ¿no? Sí o sí. Entonces va a emprender este viaje y le va a acompañar, pues de equipaje, obviamente, porque Ken está loquito por ella, el personaje de Ryan Gosling, ¿vale? Que es Ken, porque hay muchos Ken. Entonces a raíz de esto se van a sumergir en una aventura en la que Barbie se va a dar cuenta que no todo es color de rosa, que hay muchas cosas en el mundo real que tenemos que destacar, que tenemos que estar presentes, que se tienen que hacer de notar sobre todo, y también para el personaje de América Ferreira y de su hija que es Ariana Greenblatt, ¿vale? Sasha, que también se van a dar cuenta pues que hay muchas cosas que cambiar. Entonces, sinceramente, me ha parecido una idea planteada de manera estupenda a forma de comedia, de risas, de coreografías, de música que se gozan desde el primer momento y te ríes con esta historia. Y cómo te adentra Greta Gargoy en esta historia de Barbie para que después, conforme avanza la película, va metiendo pullitas sobre todo, sobre este gran dominio, pues siempre liderado por hombres en grandes empresas, las ideas que se imponen, etc. Pero lo que me gusta también, y ya con esto acabo, es que no es una cosa de extremos, no es una cosa de que lideren las mujeres o que lideren los hombres, sino que es una cosa que hay que darnos cuenta y pues de congeniar estas ideas y sobre todo resaltar, ¿no? Que es evidente que hay pocas mujeres en puestos o en altos cargos ejecutivos, sino también mujeres que puedan liderar un país, presidentas, presidentes, etc., corto suprema, etc. Ya veréis por dónde voy cuando veáis la película, pero sobre todo es ese mensaje claro y evidente que quiere dar esta directora y guionista. Entonces me parece fabuloso cómo lo plantea, cómo deja caer poquito a poco y ver que las Barbies no solamente piensan en esto, que lo otro, que hay muchas cosas que destacar. Por eso te digo que es un poco sátira de estas muñecas, sino que también tienen momentos en los que quieren ver su mundo, un poco que se puede ver en peligro, digamos, ¿no? Barbie Land, y debido a estas ideas que se pueden exponer o que se pueden arraigar también de un concepto muy varonil o de un concepto de un extremo, digamos, ¿no? Que tenemos aquí muchas personas o muchos grupos de hombres que quieren liderar así estas ideas, que no son nada favorables, obviamente, pero que se pueden llevar y arraigar, pues, y también atraer a su mundo y que pueden cambiar drásticamente el mundo de Barbie Land. Así que yo creo que es lo mínimo y como mucho lo que tenéis que saber antes de ver esta película. No creáis que va a ser una película muy seria, pero me gusta cómo están puestas estas ideas con pinceladas, a modo de risas, a modo de locura extrema. Me parece que vais a gozar con las coreografías, vas a gozar con Ryan Gosling como Ken. Esta película que habéis visto y habéis visto en muchas imágenes, el trabajo de marketing ha sido uno de los mejores que he visto, todo, 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 va a conllevar a que disfrutéis de la película, pero también que se os quede esta idea que plantea la directora y guionista Rita Gerwig. De verdad, me parece fenomenal. Yo espero que la veáis en cines a partir del 20 de julio. No quiero que la crítica se me haga muy larga porque espero hablar de ella sin, mejor dicho, con spoilers, ¿vale? Porque es muy difícil hablar sin spoilers. Yo creo que estoy dando aquí lo más adecuado para que veáis la película y sobre todo que disfrutéis. Yo creo que no hace falta ni que os invite a verla porque creo que la vais a ver muchos y muchas. Así que nada, disfrutad de Barbie la película a partir del 20 de julio en cines. Y como siempre, ya sabes, soy Verónica. Danos un me gusta aquí en nuestro canal, suscríbete y seguro que vas a encontrar muchas críticas, reviews este mes que vienen cositas. Aviso nada más. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.